bueno chicos pues así vamos el día 1 ya quitamos la mesa largota una largo tota o más alta que teníamos más bien más alta ya la quité como pude quité todo miren acá viene a arrombar todo acá también hubieran visto para pasar teníamos esta mesa la teníamos aquí pero ya la mesa que estaba ahí ya lo pusimos allá afuera no te les enseño porque este es el día 1 aquí la pusimos de mientras y mientras allá la pusimos y pues vamos a hacer el movedero aquí de cosas vamos a tener que escombrar acá todo esto y todo aquello hay que mover este es el día 1 día 2 por donde empezar